Hola, soy un nuevo video canal y hoy vamos a jugar vlog solitario pero como mariachi, como podemos ver que estoy vestido como mariachito Entonces pues vamos a iniciar la vestida, aquí estamos iniciando Entonces bueno, aquí estamos, bueno, esperando, ok Obviamente vamos a elegir esta, almoquis con... Pues vamos a elegir esta ya que estamos, porque no Y vamos a ver, yo creo que con esta pego con el preciso, pero exacto Es que creo que está usando la M1014, porque con la M1014 es con la que pego con esta Con el por defecto, perdón Modo Insanity, Insanity, Insanity Modo Insanity, Insanity, Insanity Insanity, Insanity Ok, mientras él está, no sé, a dónde está la verdad Creo que está acá arriba Pero bueno, vamos a ver Opa, opa, opa Uy, guacamay Uy ya, pumba Uy ya, pumba Me agacho, pumba Ok, espera Espérenme, cambio de esto a esto No, 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 me va a matar porque estoy cerrado ¡Cúrrele, cúrrele! ¡Cúrrele, cúrrele, cúrrele, cúrrele! Tengo uno de vida Si me, si me, si me Si me Bueno Cacaroto Se llama cacaroto Guacamole Bueno Lo cambió Por defecto Tranquilo pues Tranquilo pues Como yo sé que ya no tiene Este Este puder Ay que mal O no me pudo poner esto Nunca me atropele Me voy a ir a saber Donde me voy a ir Pero me voy a escullar ¿Qué? A ver esperen Le puedo enseñar un tip Mira Hagan su botón Un poquito Esperen Este más para acá Este más para acá Ok Hagan su botón Un poquito a la derecha Del centro Para que cuando Ustedes están disparando Hagan así El disparo Y para hacer los normales Y ustedes solo van a hacer ¡Ey! Estaba distraído Toma Toma Córrele 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 Pumba Pumba Y me curo Córrele 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 Perfecto Así vamos a salir Me puse una pared Justo Y vamos a salir aquí ¿Por qué me pone pared? ¿Qué es? Lo odio No 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 puede ser Bueno como Leticia Para hacer El disparo en J Pueden hacer eso Si no están Muy Muy buenos Con el disparo en J Solo lo ponen ahí Y va Listo mis brothers No Monta 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 Ay Que Trabado Miren Sal Pumba Le hago Su respeto No me No me No me No Porque Si me Gana Ya va El maestro Tostado Ya Elí Tostadation Así que Vamos a elegir La Thompson Pero bueno Vamos a tirar esto Por acá Ahí está Miren Les enseño otro tip Cuando vayan a disparar Con la UMP Pueden hacer doble click Para arriba Y así pegan más O sea Si hacen doble click O sea Doble Pum Pum Así pegan más Miren Pum Pum Ya ven Que levanta otra Y mira Que me dice Pum Pum Miren 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 Así sale Pum Ya vieron Se dice Un Dos Y Túmbalas Esos son varios tips Para que puedan ganar las partidas Ok Creo que me va a ganar No sé por qué Pero bueno Quita Después de un segundo No Bueno Mato Bueno Adiós Espero que les guste este video Se les guste De nada Y suena Y suena Y suena Y suena Y suena Y suena Bye bye Y suena